Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, cada uno de ustedes todos estos domingos, aquella gente fiel que se está congregando aún por internet, ustedes son unas grandes personas porque no les importa lo que esté pasando, se siguen congregando y sabes que hay muchas personas que han encontrado que su relación se ha afianzado durante estos tiempos difíciles, pero hay otras personas que no, hay otras personas que probablemente están diciendo no he podido orar, ya ahorita con esta cuarentena mi relación con Dios se interrumpió porque antes me tomaba un cafecito y ahora ya está todo mundo ahí a un lado de mí y ya no puedo hacerlo, hay otras personas que dicen sabes que estoy pasando el mejor tiempo de mi vida con Dios, apáguenme esas luces por favor, gracias. Esas luces que están ahí, eso gracias y no sé qué estaba diciendo, que mucha gente tiene un mejor tiempo con Dios, saben que ustedes no saben pero acá de este lado está habiendo tantas cosas técnicas que híjole, tenemos que estar dispuestos a abrazar el cambio y realmente ese es el tema de esta plática, esta plática se llama abrazando el cambio porque muchas personas no están dispuestas a cambiar, hay mucha gente que no quiere cambiar, hay mucha gente y hoy vamos a aprender y vamos a ver por qué Hijos por favor, ya esténse en algún lugar sentados todos, gracias, les agradezco, discúlpenme ustedes, así son los en vivos, sale lo que tiene que salir, entonces así son los cambios, Entonces necesitamos abrazar el cambio y hay un pueblo, hay un pueblo que es el pueblo de Israel que ellos estaban cambiando todo el tiempo, mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 12 versículo 8 al 11 Dice así, tu modelo de adoración tendrá que cambiar, lo voy a volver a repetir porque allá en tu casa se me hace que no pusiste atención, fíjate lo que dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar, ahora cada uno hace lo que quiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate lo que está pasando, en ese tiempo la gente en el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto pues hacía lo que quería, adoraba a Dios, ahora sí que como dice el dicho como Dios le da a entender ¿Verdad? Y durante el tiempo en el desierto pues también estaba haciendo lo mismo, pero después Dios les dice lo siguiente, fíjate dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar, ahora cada uno hace lo que quiere Porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, sin embargo pronto cruzarás el río Jordán Y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da, cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra deberás llevar, aquí viene el cambio Deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, tus diezmos, fíjate cambia la forma de diezmar, ofrendas sagradas y ofrendas Para cumplir tus juramentos al lugar de adoración asignado, al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado Ahora ya hay un cambio, hay una forma diferente de adoración, el Señor le dice el modelo de cómo adorabas va a tener que cambiar Y ahora se asigna un lugar donde todos tenían que llegar y tenían que dar su ofrenda, dar su diezmo Hay muchas personas que dicen, yo me acuerdo cuando antes lo decíamos en forma de broma ¿Te imaginas cuando diezmemos en línea? ¿Te imaginas cuando llega el momento donde en vez de pasar el bote ¿Verdad? Pásenla de esta, ¿cómo se llama la cosa esa? ¿La terminal? ¿Verdad? ¿Te imaginas que en vez de pasar el sobre que la gente abra su celular y haga una transferencia? ¿Verdad? Y mucha gente dice, no, 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 es que para mí eso, eso no me hace sentir que realmente estoy dando ¿Verdad? ¿Sabes? Tenemos que cambiar Luego el rey David toma el arca del pacto, el arca de la alianza y la traslada a Jerusalén Otro cambio, ahora ya no deben de adorar en este lugar, ahora van a adorar en donde? Ahora en Jerusalén En el tiempo de la deportación a Babilonia, Daniel tuvo que adorar encerrado en su casa Otro cambio, ahora se los llevaron a todos ellos, cautivos a Babilonia Y allá no había libertad de adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos ¿Qué hacía Daniel? Dice la palabra que tres veces al día se encerraba en su cuarto Abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y adoraba al Señor ahí, cambió su forma de adorar Después viene Jesús y les promete a ellos que vendría el Espíritu Santo Y sabes los sacerdotes, los sacerdotes no estaban dispuestos al cambio Ellos vivían su tiempo de gloria, se les levantó un gran templo majestuoso Podría haber sido de las maravillas del mundo ¿Sabes tú? Podría haber sido, pero incluso los apóstoles le dijeron al Señor Mira Señor que majestuosidad Y el Señor les dijo pues véanlo muy bien ¿verdad? Tómenle foto porque esto en unos años ya no va a existir Todo va a cambiar Y viene el Espíritu Santo Y aunado a eso que derriban el templo de Herodes ¿verdad? El templo de Herodes Y ahora ya no hay donde reunirse Con el Espíritu Santo viene otro cambio Y ahora la gente tiene que adorar en sus casas Pero sabes una cosa Hay personas que abrazan el cambio Y hay otras personas que no están dispuestos a abrazar ese cambio Por eso es que vamos a ver tres puntos rápido De qué debo de hacer para abrazar el cambio Número uno, suelta tu pasado Suelta tu pasado Fíjate lo que dice Eclesiastes capítulo 7 versículo 10 Dice así No añores viejos tiempos No es nada sabio Te lo voy a repetir nuevamente Porque hay unas personas aquí que lo necesitan escuchar Y allá en casa No añores viejos tiempos No es nada sabio ¿Por qué? Porque te quedarás atorado en el pasado No avanzarás hacia el futuro ¿Sí? Lo mejor siempre está delante No está atrás Siempre Entonces hay personas que se quedan atorados en el pasado Mira hay personas Que se cambiaron de iglesia Bueno que se cambiaron de ciudad Y cuando se cambian de ciudad ¿Qué pasó? ¿Te estás congregando? No Porque no hay una iglesia como la mía O sea ¿Qué onda con eso? Necesitamos soltar el pasado ¿Prefieren quedarse estancados? ¿Qué a avanzar? ¿Sabes qué? Dios cerró el paso del pueblo Para que no regresara a Egipto Dice Éxodo capítulo 13 versículo 17 Dice Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los guió por el camino principal Que atraviesa el territorio filisteo Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida Dios dijo Si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla Podría cambiar de parecer Y regresarían a Egipto Por eso es que Dios tuvo que pasarlos Abrir el mar Pasarlos por ahí ¿Y detrás de ellos qué hizo? Cerró el mar Cerró el mar ¿Por qué? Porque hay gente Que está atorada en el pasado Ya suelta ese pasado Y hay algunos de nosotros Que necesitamos que Dios nos cierre el mar Detrás de nosotros Porque no sueltas ese pasado Yo me acuerdo cuando nosotros venimos aquí a Manzanillo Todavía no lo entiendo Cómo fue Que teniendo Siendo líderes Como alrededor de doscientos jóvenes Llegó un momento donde se nos Donde se les prohibió que nos hablaran O sea Todavía no entiendo Ese Esa intención O no sé cómo decirlo Pero lo que sí entiendo Es que eso fue bueno para nosotros ¿Sabes por qué? Porque sólo así pudimos soltar el pasado Sólo así pudimos soltar el pasado Entonces Gracias a aquellas personas Que hicieron eso ¿Sí? Al principio no lo entendía Al principio le recordaba a la suegra Pero Pero gracias que hicieron eso Porque sólo así pude Pudimos soltar nosotros el pasado Mira Si no hubiéramos Si no hubiera pasado eso Hubiéramos seguido Atorados con Nuestro Antiguo grupo de jóvenes Y no hubiéramos abrazado El nuevo grupo de jóvenes Que nos fue entregado aquí En esta congregación ¿Sí? Tan lindos y tan guapos Los de aquí ¿Ah? Entonces Tengo que soltar el pasado ¿Sí? Hay un precio que se paga para avanzar Se llama cambio Les voy a dar una Una frase gratis Y esta 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 que sea la frase Para el Face ¿Sí? Esta frase yo se la aprendí A Juan Beriken Que fue Un gran mentor A nuestra vida El tiempo que estuvimos A su lado En su liderazgo No sé si sea de él O si él También la agarró De alguien más Esta frase Nos la dio ¿Sabes cuándo nos la dio? Nos la dio cuando Era el instituto bíblico En Guadalajara Y íbamos a dejar Todo Literalmente Instalaciones Que eran propias Todo 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 Para irnos A Durango Así fue como Nos fuimos a Durango ¿Sí? Para irnos a Durango Y fusionar El instituto bíblico Con la escuela De Marcos La escuela de música En aquel entonces ¿Sí? Y para Prepararnos Para el cambio Él dio una palabra Dio una frase Y la frase Es la siguiente Apúntala Dice Cambio no es progreso Cambio es el precio Que se paga Para progresar ¿Sí? Ahí va otra vez Cambio no es progreso Cambio es el precio Que se paga Para progresar ¿Sí? Entonces Este cambio Tú tienes que verlo Como El precio Que estás pagando Para pasar algo mayor Para pasar algo mejor Número dos Prepárate Prepárate Para el cambio Número uno Fue Suelta el pasado Número dos Prepárate Para el cambio ¿Sí? Proverbios Capítulo 6 Versículo 6 Al 8 Dice Tú Holgazán Dile al que está a tu lado Ahí te hablan Señora Dígale al que está a su lado En la cama Ahí te hablan No, no es cierto Dice Tú Holgazán Aprende una lección De las hormigas Aprende de lo que hacen Y hazte sabio A pesar de que no tienen Príncipe Ni gobernador Ni líder Ni pastor Eso yo lo añadí ¿Verdad? Que les haga trabajar Se esfuerzan todo el verano Juntando alimento Para el invierno ¿Sabía usted Que las estaciones del año Son cambios Verano Y luego después invierno ¿Verdad? Bueno, aunque aquí en Manzanillo No hay mucho invierno ¿Verdad? Que digamos No hay mucha diferencia La diferencia Si acaso No, pues sí Si hay Unos cuantos grados ¿Verdad? Fíjate lo que está diciendo Si la hormiga Se prepara para el cambio ¿De qué tamaño Será el cerebro De una hormiga? Más grande Que el de algunos Dice mi esposa Si Si la hormiga Se prepara Para el cambio Nosotros nos tenemos Que preparar Para el cambio También Desde que llegó Esta cuarentena Tuvimos que Entender Cuál sería La manera De transmitir Cuál sería La manera De hacer iglesia Y lo entendimos ¿Y sabes qué hicimos? Empezamos A lo mejor No estábamos Preparados Para el cambio Yo al principio Les dije ¿Saben qué? En esta cuestión De internet Y de transmisiones En vivo Y todo eso Estamos en pañales Pero ¿Sabes una cosa? Yo creo que ya Somos adolescentes De todo lo que Hemos tenido que correr ¿Verdad? Este En todo este rollo Luego les vamos a pasar El antes y el después De cómo Como ha Este evolucionado Este asunto Pero ¿Sabes una cosa? ¿Qué hicimos? Entendimos Que iba a ser Esta la forma De congregarnos No sé por cuánto tiempo Pero por lo menos Por los próximos meses Y tuvimos que hacer El cambio Ahora ya sabemos De internet De conexiones Este HDMI De no sé SDI Que quién sabe cuánto ¿Verdad? De De instalar cables Usted no sabe Cuántos cables He instalado Durante este tiempo Sí o no No me van a dejar Mentir Y sé que Aquí Hay una cabina De este lado Donde están Los chicos Que están Haciendo Todas Las cuestiones Del internet Y todo eso Si o no Me van a dejar Mentir Chicos Sobre todo Noemí ¿Verdad? Que Cada semana Hay algo Un aparato Nuevo Cada semana Hay algo Nuevo ¿Sí? Yo advertí Yo dije Que en este lugar Lo único estable Sería el cambio ¿Sí? ¿Y qué tenemos Que hacer? Tenemos que Prepararnos Para el cambio Si ya no te dan Trabajo De gerente Si ya no tienes Ese trabajo Y te ofrecen Un trabajo De operador De una máquina De coser Para hacer Cubrebocas Pues prepárate Para el cambio Aprende a hacerlo ¿Qué vas a hacer? Cuando todos Están llorando ¿Eres de los que Van a llorar? ¿O eres de los que Fabricas pañuelos Para venderlos? Prepárese Para el cambio Esto nos está Abriendo los ojos A muchos de nosotros Porque nos estamos Dando cuenta Que muchos de nosotros Teníamos un gran trabajo Y ahora ese trabajo Ya no es tan esencial O sea Tenemos que prepararnos Para el cambio Hay que ver Hacia donde El mundo Está avanzando Y adelantarnos A eso Me pregunto ¿Qué van a hacer Los operadores De transporte Cuando ya El transporte Se opere Con máquinas? ¿Has pensado En eso? Porque para allá Va la cosa ¿Por qué cerraron Las tienditas De la esquina De la esquina? Llegó El Oxxo Llegó El El Kiosco Bueno Eso es Localmente Aquí en México ¿Verdad? No sé En otros países Pero Llegaron ellos ¿Y sabes qué? Las tienditas De la esquina ¿Por qué cerraron? Porque no se prepararon Para el cambio Así es ¿Por qué Netflix Se comió A Blockbuster? Porque Blockbuster No se preparó Para el cambio ¿Por qué Amazon Se comió A Sears Y a todas Las tiendas Departamentales? Porque no se prepararon Para el cambio Hicieron sus enramadas Y dijeron Señor Haremos una enramada Para ti Y otra Para nosotros Que está buenísimo Este Este tiempo ¿Verdad? Y no nos preparamos Para el cambio Muchas iglesias Cerrarán Porque no se preparan Para el cambio Hay una Hay una Un eslogan Una frase Que me encanta Que la aprendí En Colombia Estábamos Mi esposa Y yo En el cafecito De la congregación Así Estábamos sentados Un café Yo Otro café Mi esposa Y tenían En una mesa Yo creo que Como esta Tenían este Como una ¿Una qué? Sí Como una calca Ahí Con una frase Que decía Todo lo que no cambia Tiende a desaparecer ¿Será que muchos De nosotros Que estamos Aferrados A nuestro Pasado A hacer las Cosas Como siempre Las hemos Hecho ¿Será que Estamos Por desaparecer? Necesitamos Evolucionar Necesitamos Cambiar Yo no quiero Que la iglesia Desaparezca ¿Sí? Porque no quisimos Cambiar Tenemos Que cambiar Y número Tres Abraza El cambio Abraza El cambio ¿Sí? Filipenses Capítulo 3 13 y 14 Dice Hermanos No pienso Que yo mismo Ya Lo haya Logrado Ya Más bien Una cosa Hago Olvidando Lo que queda Atrás ¿Sí? Ahí está Suelta El pasado Dice Y esforzándome Por alcanzar Lo que está Adelante Abraza El futuro Abraza El cambio Esforzándome Por lo que está Adelante Sigo avanzando Hacia la meta Para ganar El premio ¿Dónde está El premio? Cuando avanzas El premio No está atrás El premio Está cuando avanzas Sigo la meta Para alcanzar El premio Que Dios Ofrece Mediante Su llamamiento Celestial En Cristo Jesús Abraza El cambio Para muchos El cambio Será pasajero Es decir ¿Qué quiero decir Con esto? Que probablemente Algunos Serán Restituidos Nuevamente A sus Antiguos Trabajos Pero para otros Serás un nuevo Normal ¿Y qué tienes Que hacer? Abraza El cambio Abraza El cambio Disfruta El lugar Donde Dios Te pone Por ejemplo Cuando nosotros Nos venimos A Manzanillo Llegamos En agosto ¿Usted quiere Venir a Manzanillo Y quiere estar A gusto Sin calor? No vengan A agosto Ni septiembre Ni octubre Ni noviembre Ni diciembre Ni enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio No, no, no Más bien El pico Del calor Acá en Manzanillo Es agosto Es lo más caluroso Y llegamos En ese En ese mes Sabes Estaba haciendo Un calorón Pero yo Determiné Una cosa Cuando nosotros Yo entendí Que Dios Nos estaba Llamando A Manzanillo Y yo venía Por obediencia A Dios A Manzanillo Y yo le dije Al Señor Un día Porque yo estaba Así nefasto Del calor Así como Quisiera andar En chones Por la calle Pero mi fe No me lo permite Pero bueno Mi religión Me lo prohíbe Y sabes Yo le dije Al Señor Una cosa Hablé con el Señor Y le dije Señor Yo sé Que tú me trajiste A Manzanillo Y yo Yo estoy En obediencia Aquí en este lugar Y te voy a decir Una cosa Señor Yo te prometo Que nunca Me quejaré Del calor ¿Por qué? ¿Por qué quejarme Del lugar Donde Dios Me trajo? El pueblo De Israel Todo el tiempo Quejándose En el desierto Ay no hay agua Ay necesitamos carne Ay mucho calor Ay mucho frío ¿Qué? Y sabes Este es el lugar Donde Dios Me trajo Este es el lugar Donde Dios Me tiene Bendito calor Abraza el cambio Yo abracé El calor Todo sudado Abraza Ese cambio Tú Tú no puedes Cambiar Si no abrazas Ese cambio En cada etapa De tu vida ¿Sí? Los jóvenes Que se casan Tienen que abrazar El cambio Tienen que soltar La soltería Y abrazar El cambio De ahora Ser Esposo Ser esposa Ser matrimonio ¿Sí? Te acabas De graduar De la escuela Felicidades Pero ahora Abraza El cambio Del trabajo ¿Eh? Sabes Los fariseos No abrazaron El cambio Vino Jesús Y los incomodó Y en vez de ellos Prepararse Para el cambio ¿Sí? Fíjate Algo bien importante Que yo entiendo En la palabra Es que Cuando Cuando Herodes Les preguntó A los A los sacerdotes ¿Dónde había De nacer Jesús? O más bien ¿Dónde debía De nacer El rey De los judíos El Mesías? Y ellos dijeron En Belén ¿Sabes? Ellos sabían El tiempo Y el lugar Pero no se prepararon Para el cambio No se prepararon Para el cambio ¿Sí? Entonces Cuando no te preparas Para el cambio No lo abrazas Ese cambio Ajá Por mucho tiempo Las iglesias Venimos haciendo Las reuniones De cierta manera Pero hoy Está cambiando Todo eso Y si no cambias Te quedarás Te quedarás Atrás Como el pueblo De Israel En el desierto Toda esa generación No entró Se me hace Tan interesante Como toda esa generación No entró Más que Solo dos personas De esa generación Pasada Todos los que entraron Fueron los nuevos Ajá Por ejemplo A muchos de nosotros Nos cuesta trabajo Adorar por internet Ajá Pero los niños Que nazcan En estos tiempos Te aseguro Que va a ser Su nuevo normal Cierto Y a la generación Del pueblo De Israel Le costaba Tanto trabajo El cambio Y se quedaron En el desierto No entraron A la tierra Prometida Necesitas Abrazar El cambio Tú también Si ahorita Esto es lo que Y yo no sé Si regresaremos Nuevamente A hacer Las reuniones Como se hacían Antes Yo no sé Pero abraza El cambio Hace El Hoy es domingo El viernes Tuvimos una Reunión Con unos pastores Y su equipo De liderazgo Donde se conectaron Por medio de Zoom Y donde se conectaron Las personas Nosotros estábamos Compartiendo con ellos Este Enseñanzas De la palabra Y entre ellos Se conectó Una persona De Nuevo México Y otra persona De Ushuaia Argentina ¿Usted sabe Donde es Ushuaia? Literalmente Hasta la Patagonia ¿En serio? Argentina Lo último Y estaba recibiendo Una enseñanza De parte de nosotros Aquí en Manzanillo ¿Qué hubiera pasado Si No, no Yo no le sé Eso Yo no le sé Eso Dalsón Mejor ya Cuando regresemos Así presencialmente Pues entonces Ya volvemos A hacer enseñanzas No Tengo que abrazar El cambio No sabes Hasta dónde Esto puede llegar En junio Tengo una reunión Con una iglesia En Guadalajara Con los hombres De una iglesia En Guadalajara Que por cierto Hombres ya Vamos a establecer Una fecha Para la reunión De hombres De aquí De Manzanillo De aquí De Amistad Espérenlo por favor Pero en junio Tengo una reunión Este Con los hombres De una congregación En Guadalajara Por Zoom Y no hay límite Porque si ellos Invitan personas De todas partes De la república O incluso De otros lados De otros países Van a poder Estar conectados Ahí Necesitamos Abrazar El cambio Abraza El cambio Abraza Ese cambio Carito Allá está Carito Ven y ayuda A mi hija Con el piano Así Toca tan lindo Como te enseñé Carito Una Una gran Chica Que abrazó El cambio Y yo le quiero Dar las gracias A todo este equipo Tan maravilloso De camarógrafos De los que están En la alabanza Porque Es un gran cambio Sabes A lo mejor Para ti Te es difícil Escuchar La palabra De Dios A través De un celular A través De un dispositivo Y no te has preguntado Qué difícil Es para los De la alabanza Aquí Adorar a Dios Sin gente No te has preguntado Qué difícil Es Predicar A una cámara Y no Al corazón De las personas Si No te has preguntado Cuánta Distracción Uno tiene que vencer Por eso es que Lo regañé hace rato Disculpenme chicos Perdón Pero Ni yo mismo Me podía concentrar No sabes Cuántas cosas Tecnológicas Uno tiene que estar Yo creo que Ha sido el tiempo De mayor estrés En mi vida En serio Por mil ¿No? De esas veces Que ya estás A punto de comenzar Y Ah No transmite No transmite Y toma La que el cable Del internet Estaba desconectado ¿Quién sabe? Mil y una Cosas Problemas Tecnológicos Que suceden Sabes El cambio Es para todos ¿Sí? Y todos Tenemos que abrazar El cambio O somos De los que lloramos O somos De los que Fabricamos Pañuelos Para vender ¿Sí? Y nos beneficiamos De este cambio ¿Sí? Y por cierto Yo quiero hablar A toda persona Que nos está Escuchando Sobre todo A aquellos Que les ha costado El cambio ¿Sí? Quiero orar Contigo Quiero Unirme Quiero unir Mi fe A la tuya Si eres una persona Que dices Mi vida Ya no es la misma Y ni será Dijo el doctor Este ¿Cómo se llama El doctor este? ¿Cómo? Catello Ajá ¿Qué dijo Cuando le preguntaron ¿Y cuándo regresaremos A nuestra vida normal? ¿Nunca? ¿Sí? Esto vino a afectarnos Y ya no seremos iguales Aceptemos el cambio ¿Sabes? Cuando yo cumplí 36 años Me deprimí ¿Sabes? ¿Por qué me deprimí? Te voy a abrir mi corazón ¿Eh? Me deprimí Porque no quería Aceptar el cambio Ya todo Al principio De casados Bien padre ¿Por qué? Incluso una vez De casados Este Eh Teníamos un año De casados Y tocan a la puerta Y abro yo Y me dice Una Una chica vendedora Me dice Muchacho No está tu mamá Y volteé Le dije Mami ¿Te hablan? Pues estaba hablando A mi mamacita Y ya sale Y ya la chava Se queda así Ay Perdón ¿Verdad? Pero ya cuando Te empiezan a decir Señor Tú dices ¿Qué? O sea ¿Cuándo pasó eso? ¿A poco ya me veo Como Señor? Gabo Me estaba diciendo Ayer O antier Cuando me dijo Oye ya nos veremos Señores Tú más que yo Gabo ¿Sí? Somos chavos rucos O sea ¿Qué es un chavos rucos? Uno Que no ha abrazado Todavía el cambio Yo soy uno de esos ¿Sí? O sea ¿Sabes? Me deprimí a los 36 años ¿Por qué? Porque Para mí 35 años Era Joven 36 años Ya era Señor Y cuando cumplí los 36 Me agarró una depresión ¿Por qué? Porque Estaba pisando El suelo del cambio Y tuve que abrazarlo ¿Sí? Tuve que decir Bienvenidos 36 Bienvenido Que me digan Señor Bienvenido Que me digan Guapo Chavo ruco Bienvenido ¿Sabes? Tuve que abrazar el cambio Y tienes que Abrazar el cambio Tú también Yo quiero orar contigo Si tú eres una persona Que te ha costado trabajo El cambio ¿Sí? Prepárate para Para las cosas Nuevas Diferentes ¿Sí? A lo mejor Tú tenías un gran trabajo Y ahorita Tu patrón te dice Mira No tengo chamba Pero si quieres Puedes Ser de mantenimiento En mi casa Te llevo Y ¿Sabes qué? Yo Yo lo que haría Me metería A A este A ver un tutorial De cómo se tienden Las camas Estilo Los hoteles Cinco estrellas Y órale Paz ¿Verdad? ¿Para qué? Para que digan Ah caray ¿Sí? No que no sabía Hacer otra cosa Pero Estoy Dispuesto al cambio Me estoy preparando Para el cambio ¿Sí? Estoy echando ganas Así de que Yo quiero orar Con ustedes Si te está costando Trabajo este tiempo Padre en el nombre De Jesús Yo pido Señor Por todas aquellas Personas que ahorita Están batallando Con el cambio Señor Oro para que Cada uno de ellos Señor Tú le des la fuerza Para soltar El pasado Sé que Para muchos De nosotros Estamos viviendo Nuestro Mejor tiempo Estamos viviendo Señor Nuestros Tiempos De gloria No sé si Ministeriales O quizás Laborales Y toda esta situación Señor Vino a traer Un cambio Abruptamente En nuestras vidas Te pido En el nombre De Jesús Señor Que permitas Y les des la fuerza A muchos Para soltar El pasado Señor Yo quiero Que ahí En tu dispositivo En tu televisión Ahí donde Tú estás Viendo Este en vivo Hagas esta oración Conmigo Y le digas Al Señor Jesús Dile Señor Hoy estoy Dispuesto A soltar Mi pasado Señor Ahora entiendo Que el pasado Es enemigo Del futuro Lo de atrás Es enemigo De lo mejor Que tú tienes Para mí Y hoy Yo suelto Ese pasado Señor Y abrazo El futuro Abrazo Lo nuevo Abrazo Lo que tú tienes Para mí Yo no sé Si será temporal Yo no sé Si será Señor Mi nuevo Normal Pero lo abrazo En este momento Señor Y me dispongo A prepararme Para lo que tú Tengas Para mí Durante Estos siguientes Meses O años Señor Gracias Señor Por tu presencia En mi vida Hoy yo quiero Darte Gloria A ti Y quiero que tú Te sientas Orgulloso De mí De poder Abrazar Lo que tú tienes Para mí Señor No renegar De ello Y sobre todo Señor También poder 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 Prepararme Para ese cambio Señor En el nombre De Jesús Amén Quiero hacer Otra oración Y esta oración Es por todas Aquellas personas Que quieren Que están listos Para un cambio De vida Que quieren Entregarle su vida A Jesús Mira Cuando el Señor Jesús Nació Los sacerdotes Y sobre todo Los fariseos No estaban Dispuestos A un nuevo Cambio Ni cambio De liderazgo Ni cambio De adoración Y por su Indisposición Rechazaron Rechazaron Al salvador Estarás Dispuesto Estarás Dispuesta Para un nuevo Cambio En tu vida Hoy Si nunca Has invitado A Jesús A tu corazón Hoy es el día Del cambio En ti Abraza El cambio Se llama Jesús Abraza El cambio Y si tú Quieres hacer Esta oración Cierra tus ojos Y haz esta oración Conmigo Y dice Señor Jesús Hoy reconozco Que te necesito Te pido Te pido Que me perdones Todos mis pecados Me arrepiento De vivir Una vida Una vida Apartado De ti Me arrepiento De mis pecados Y hoy Señor Abro mi corazón Y te dejo Entrar Te acepto Como mi Salvador Y que a partir De el día De hoy Tú se Te conviertas En el Señor De mi vida Hoy abrazo El cambio Señor De vida Que tú Me ofreces He llevado Un estilo De vida El cual No me ha dejado Nada bueno Pero hoy Suelto Ese estilo De vida Señor Y abrazo El nuevo estilo De vida Que tú quieres Para mí Señor Te amo Y quiero Seguirte Y quiero Servirte Amén Amén Amén